Antes de comenzar con este video, quiero mandarle un enorme saludo a Mr. Music, a Alexis, a Kagba, a Vaca y a Mewis Un enorme saludo a los miembros del canal Y como están todos, soy Aron OFC y esta vez me encuentro en un nuevo gameplay de Mobile Legends, ok? Hoy les traigo una partida con Karina y estoy contento no haciendo lo siguiente porque me acaba de salir esta skin Que bonita es, saben que actualmente estoy jugando mucho con Karina Me gusta muchísimo este jungla, posiblemente haya muchos mejores que ella, pero yo estoy feliz con ella, créanme Pero muy contento, todavía no he probado esta skin, necesito probarla en partida, pero mira, en fin Si me ven con la misma camiseta es porque estos videos son del directo que hice hace bastante tiempo, la verdad Y nada, quiero recordarte que si no estás suscrito, te invito a que lo hagas, ya que subo videos todos los días de Mobile Legends Y si te gusta el video, pues que le deje a Me Gusta, ya que me motiva mucho a seguir trayendo contenido diariamente Así que nada, disfruten de esta partida Aparece en la vida y allá, pero es que son solamente de prueba, eh No Wow, esto es de Karina, eh Ay, qué Ay, qué, qué Madre de Dios Madre de Dios, que era Que era de Yo pensé que era de prueba esto Qué bonita skin de Karina Pero es permanente siempre O sea, te la dan permanente siempre o es probabilidad Es permanente, es permanente ¿Sabes? Lo intentaré Cinco segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla Aplástalos A ver, siempre Literalmente siempre cuando juego con Karina Pero es siempre, eh Es siempre Ah, Jusuin y Scarry, ok, ok Siempre, este, me hacen invader Siempre, siempre, siempre No hay una partida donde no me hagan invader Vamos a ver si este Si tengo suerte en esta, eh Y no me hacen invader Esperemos que no, por favor, eh Estaría feo, eh La verdad Estaría bastante feo que me hagan invader justamente ahora Ok Hacerle más atrás Pan, pararam, 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 pararam Pan, pararam, 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 pararam Nice Eso me gusta, eh Pues pinta bien esto, eh Primera sangre para nosotros Siempre es bueno, eh Siempre es bueno eso, eh Si no es un asco Matarlo siempre De verdad Pues este ever creo que nunca lo había Nunca lo había visto, eh O tal vez sí No me acuerdo, eh Pues ya lo probaré, eh De hecho Quiero que sea el Quiero que literalmente sea el primero con el que El primero que vaya a gankear, eh Voy a intentarlo, eh Voy a intentarlo Abajo Abajo creo que Que la tienen bien, eh Creo, no lo sé, eh Quiero pensar que sí ¿De acuerdo? Ok Está subiendo, eh No, no, está emitido todavía Ok Ahí hay otro Cierto, cierto Siempre me olvido que salen dos de aquí Bueno, yo voy al cuatro con esto, ¿no? Sí, sí, sí Pues voy a intentarlo Solíamos tener cariño el uno por el otro Nah, esto es visión, bro Con esto me ven, ¿verdad? Eso no sabía Porque se ve un ojito ahí, ¿verdad? Con esto saben que estoy ahí cerca Vivo todos los días Pues no sabía eso, eh No, en serio se fue What the fuck Qué mala suerte tengo, eh ¿Vieron eso? Qué mala suerte, bro Juntos de fue Qué asco Si lo hubiese pegado Pensé que no estaba allá, eh Pensé que había seguido de largo, eh Pensé que literalmente había seguido de largo Qué asco Qué asco Qué asco Es un pequeño guard Ah, pues mira No lo sé Te lo juro que no lo sabía Voy a hacerme la tortuga, eh Me hago esto y voy a hacerme la tortuga No estoy matando a nadie aún, pero Mi equipo no está haciendo bien abajo Así que no me preocupo mucho del El smite no lo voy a gastar Porque me conviene, eh Ah, bajó Bajó el What? Este, voy a hacerme la tortuga, eh Aunque hay dos acá arriba, eh Buah, cuidado, eh Cuidado con las emboscadas Miedo Ok Nice Nice Pensé que moría, eh No te voy a mentir Pensé que moría Pensé que moría, la verdad No te mentiré Nice, 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 nice Esa ulti de Jisun La que me sigue es la ulti de él, verdad También muere acá, verdad No, el Vayne se salva, eh El Vayne se salva, el Vayne se salva Ok, ok ¿Cómo la hago rápido? Voy a intentar permear lo más rápido que pueda Para tener bastante daño, eh Ah, y también da visión, eh Me di cuenta que también esa ulti da visión Pues mira, no lo sabía, eh No sabía que dada visión esa Pero con esto que como un pequeño guardi Que no son, me da Mira, por lo menos te pego un golpe, ya sabes Para no quedarme con esa picante Al menos un golpecito te doy, ya sabes El golpecito de gracia Vamos a seguir parmeando, eh Vamos a seguir parmeando Y nebre puede tranquilamente con una esmeralda, verdad Tortuga puede dar ahora que el escudo y todos los aliados Pues mira Cuando haya tortuga, pues ahí estaría entonces No, bro Qué asco, qué asco Qué asco, qué asco Un enemigo ha sido asesinado Ah, pues es que solo hacía What the fuck Este, 40 segundos Eh, lo está haciendo demasiado bien Cuidado, esta Esta que no se quede mucho tiempo acá arriba, eh De hecho voy a robar su jungla, eh Ya que estoy ¿Sabes? ¿Tú qué haces, eh? Esto me lo llevo yo Por tu permiso ¿Qué le pasa al audio? What the fuck Dice, si está en forma lechuga Se te hace visión de tu equipo Ok, ok A ver si puedo Bro, tengo unas ganas de matarlo, eh Desde que me dijeron que Que era complicado matarlo Ahora tengo más ganas de eso, eh Nada, roto, eh Hagámonos rápido eso entonces, eh Obligámoslo a rotar de nuevo, eh Obligámoslo a subir Eh, 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 eh Eh, ya está Me sirve No lo mate yo No lo mate yo Pero me sirve, eh No lo mate yo Pero me sirve Nice, nice ¿Sabes? Quería verlo morir por lo menos Quería verlo morir A ver, la tortuga ya está, eh Voy a subir por la tortuga Me hago el bufito y voy por la tortuga Por enseguida, eh Nice, nice, nice A ver, no he matado mucho, eh Para hacer jungla no he hecho casi nada La verdad, pero A ver Por lo menos Por lo menos intentarlo Con esto, con esto, con esto Me hago el bufito de arriba Y me hago la tortuga A ver, tenemos una ventaja Bastante interesante ahora mismo, eh El caminante de río ¿Qué está diciendo el enemigo? ¿Está diciendo algo el enemigo? Pues no me di cuenta, eh No sé qué dijeron, eh No me he enterado, otra vez Vamos a ir, ginebre A ver si puedo llegar a tiempo No creo que llegue a tiempo, eh Ok Cuídate, eh Ok, ok Nice, nice, nice Pues salió bastante bien esta, eh Salió bastante bien esta, la verdad Nice, 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 nice Wow Fue, 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 fue muy Pero muy buena inversión, bro Haber, haber comprado a, a Karina La verdad, eh No me cansaré de decirlo Y me decían que no, eh Me decían literalmente que no Que no, que no la comprara Pero es que yo creo que sí, eh Creo que Karina Es, eh, es muy buena Me gusta bastante A ver, evidentemente Hay héroes que son mejores, sabes Pero a mí me gusta mucho Karina, eh Y de combatiente Para poder jugar combatiente Porque no puedo jugar combatiente Es comprarme a Argos Quiero comprarme a Argos Pero tengo unas ganas de comprarme a Argos La verdad Y mi equipo pues también lo está haciendo especial Es que mi equipo, de hecho Ya venía bien, eh 9-1 Gracias De verdad Ya a la hora que un equipo Ya me haga carrito, la verdad, eh Porque me estaba, me estaba Me estaba interesando bastante Con los demás Con los demás equipos que me tocaban La verdad que sí, eh No te voy a decir mano No, cuidado, eh Se murió ¿Quién murió? Rafael, Aguatapack ¿Quién murió? A ver, voy a seguir haciéndome esto Que no sé para qué me servirá Creo que dará visión esto de lo mejor Así que lo dejo por aquí Ya está No, me sigue un bichito Mira, eh Buah, buah, buah Casi te la aseguro, eh Buah, que me toquen por favor Más equipos así, te lo juro, eh Yo estaré contentísimo Si me toquen más equipos así Te lo juro que yo estaré muy contento Cuidado, eh ¿Cómo está la...? Tienen torres, no, ¿verdad? Pues... Sé de alguien, hijo mío Que viene como un campeón, eh Sé de alguien que viene como un campeón, eh Nice, nice, nice Ahora sí, eh Ahora sí, ahora sí, ahora sí Nice, nice Qué miedo, eh Qué miedo cuando una cadena te aparezca así por detrás, eh Oye, cuánta batería tengo, what the fuck 17, what the fuck Tengo muy poca batería Pues entonces Este, no sé si dejaré esta como última partida, eh No sé si dejaré esta como última partida Y ponerme a editar, eh Aquí voy a coger partidas para mi dos, eh Así que me sirve Eh Nice, nice, nice Me hago esto, me hago esto, me hago esto Rápido, me hago esto, rápido ¿Cuánto voy de directo ya? Un dorito y media Es que no voy mucho, eh Pero la batería se me va a acabar ya, eh Ok Ok Pego, pego poquito, pego poquito Pego poquito y me voy Ok Eh, ¿por qué me traje aquí la torre? Cuidado, eh Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Voy a morir Aquí ya morí, eh Aquí ya morí por tonto, eh Más no por otra cosa Guau, guau Ginebra también es otra que quiero comprarme, eh Se ve bastante fuerte Ginebra Pues ya, verdad Gigi Pues muy bien Muchísimas gracias por ver este video No olviden suscribirse Recuerden que se ve un video todos los días Un beso Un saludo Ahora los dejo Chaito